Con 400 metros de larga, 30 de alta y un peso de 1,5 millones de toneladas, esta mujer desnuda es la mayor figura humana del mundo. Se llama Northumberlandia y se encuentra en el norte de Inglaterra. Su cuerpo, hecho de caminos y lagos, fue moldeado con los restos de una mina vecina de carbón a cielo abierto. La extracción de carbón hace que se saquen de la tierra materiales que no son carbón, como barro y piedras. Esos materiales se utilizaron para construir esta forma. Mi trabajo oscila entre el paisajismo y la escultura. Dar forma a la tierra es parte de arquitectura, paisajismo, parte jardinería, urbanismo. Es algo radicalmente híbrido. Las obras anteriores de Charles Jenks también cumplen estos requisitos, pero esta es, seguramente, la más llamativa. El interior de Northumberlandia tiene más de 7 kilómetros de sendas. Costó 4 millones y medio de dólares que fueron pagados por los propietarios de la mina de carbón y de la tierra donde se encuentra la obra. Northumberlandia podría tener un impacto económico importante. Se estima que cerca de 200.000 visitantes va a aportar 1.500 millones de dólares adicionales a la economía local. Sin embargo, para algunos, esta mujer desnuda es una oportunidad perdida de conectar el paisaje a la tradición minera de la región. Podría revelar algo del paisaje, de la forma en que la gente ha vivido de este paisaje. Los restos de la minería guardan en parte la memoria del trabajo humano, y esta forma no tiene mucho que ver con el pasado minero. Con partidarios y detractores, el enorme cuerpo de Northumberlandia ya forma parte del paisaje del norte de Inglaterra.